Hey que tal todo gente, espero que todos estén muy bien, yo soy Static y hoy les traigo un nuevo vídeo que ya hace mucho quería hacer y para los que estuvieron atentos a mis historias de Instagram o en sí a la miniatura de este vídeo deben saber que hoy vamos a restaurar este hermoso y pequeño juego que es el Pokémon Red así a primera vista en realidad el juego está en un 5 de 10, no está tan mal, no está tan golpeado, tan desgastado pero yo creo que le podemos dar una segunda oportunidad y que este juego vuelva a renacer y se vea como el primer día que fue sacado de su caja, por lo que si tú también tienes algún juego de Game Boy o Game Boy con lo que quieras reparar creo que esta guía te va a servir y si tienes algún amigo que quiere hacerlo también compártelo este vídeo, sin más que decir pasemos a darle una nueva vida a este Pokémon Red bueno lo primero que tenemos aquí es el Pokémon Red, me lo vendieron así en su cajita lo bueno que esta cajita me va a servir para guardar el juego una vez lo haya restaurado con el juego ya más de cerca podemos observar su verdadera condición tiene algunos rayones en los lados y el sticker está maltratado como podamos observar además algunas de las zonas están sucias por lo que será importante lavarlo bien para que no quede de este color y recupere el color rojo que ya tenía anteriormente la buena noticia de todo esto es que el juego funciona por lo que simplemente el tema es estético para iniciar con la restauración vamos a abrir el cartucho y como les había mencionado van a requerir de una herramienta que es el desarmador Gamebit o las puntas con ese estilo de tornillo de Nintendo estos los encontrarán en tiendas especializadas de videojuegos, en internet, en Aliexpress pueden pedir tanto la herramienta como las puntas en este caso yo voy a utilizar las puntas junto con mi desornillador eléctrico para poder abrirlo una vez hayamos removido el tornillo para poder destaparlo solo debes empujar la tapa hacia abajo y fácilmente se abrirá por suerte por dentro solo hay un poco de polvo y no hay derrames de nada ni líquidos extraños, eso es una buena noticia lo que si noto es que lijaron los pines de aquí abajo cosa que no deberían hacer ya que se puede perder el contacto con el PCB pero vemos que el daño no ha sido tan grave una vez ya hayamos desarmado todo pues tendríamos esas 3 piezas 2 tapas y el PCB el PCB hay que dejarlo en esos momentos de un lado y centrémonos en el cartucho ya que procederemos a limpiarlo y para hacer esa tarea fácil lo que necesitamos es agua tibia en conjunto con jabón vamos a dejar remojando ahí los cartuchos para que este vaya soltando la suciedad y además afloje ligeramente el sticker entonces vamos a dejar esto unos minutos en el agua y ahora regresemos al PCB si lo vemos más de cerca lo que puedo observar es que pusieron aparentemente una nueva batería y la soldaron así de frente con las patitas metálicas anteriores esto chicos jamás lo hagan es súper peligroso acercar algo caliente a la batería puede hacer que explote y no queremos que nada pase lo que normalmente se utiliza es este tipo de baterías la cual se suelda solo las patitas y no se cambia la batería de hecho hay otras opciones donde tú simplemente con un desarmador puedes levantar las patitas previas remover la pila y poner una nueva pero sin soldar solo haciendo presión entre ellas y poniendo un tape para asegurarlo bueno vamos al grano para esto puedes utilizar sin problemas alcohol isopropílico pero por el tema de la pandemia está súper caro y aparte no encontraba así que estoy utilizando mi WD-40 especial para limpiar contactos que me sobraba de otra restauración ahora proceder a echar el producto sobre el PCB si es que vas a usar alcohol lo que te recomiendo es echar el alcohol en el isopo y con el isopo comenzar a limpiar como vemos el isopo ha recogido una cantidad de suciedad regular lo que significa que el desgaste de este cartucho más que todo ha sido por uso y no porque lo dejaron tirado por ahí porque si no tendríamos muchísimo polvo por dentro ahora que tenemos limpio todo el PCB y hayamos removido toda la suciedad podemos dejarlo a un lado y regresar con los cartuchos que los habíamos dejado sumergidos en agua luego de ese tiempo de que han estado sumergidos ya están listos para ser limpiados así que ahora con gentiles utilizaremos un cepillo de dientes para remover toda la suciedad recuerda pasar bien el cepillo entre los caminos pequeños y las esquinas que es donde siempre se esconde la suciedad una vez hayamos terminado secamos todo con una toalla ahora se viene lo que podría decirse que es la parte más tediosa remover el sticker pero si seguiste todos los pasos y dejaste remojando un buen tiempo el cartucho pues ese será fácil de remover aquí recomiendo utilizar un hisopo o la misma toalla para remover el sticker yo utilizaré mis pinzas de punta redonda ya que el WD40 remueve la primera capa del sticker sin problemas y luego de eso ya le pasaré una toalla con la misma solución para remover los restos y ya está que hermoso se ve el cartucho así todo limpiecito aunque hay algo raro aquí parece que el anterior dueño de alguna manera dobló esta parte y lamentablemente remover esta marca va a ser difícil lo bueno es que existen cartuchos de repuesto de este mismo color y son baratos así que en un futuro lo cambiaré el día que cambie la batería pues también cambiaré el cartucho vamos con el último paso que sería pegar el sticker algo muy común en el tema de las restauraciones es que vendan las etiquetas listas para pegar pero cuestan muy caro así que nosotros vamos a imprimir una etiqueta que vamos a poder encontrar en google dependiendo de la resolución que tenga pero lo que nos conviene es que esté en la mejor resolución posible por suerte encontré que un usuario en deviantart comparte estas etiquetas para los pokemon por lo que tenemos aquí la del pokemon red en alta resolución ahora que ya tenemos las etiquetas solo nos quedaría ir a una tienda o librería para poder imprimirlas sobre papel con adhesivo lo bueno de todo esto es que es fácil de hacer y nos costará menos de un dólar en este paso si quieres ahorrar mucho tiempo y no eres muy bueno con el pulso te recomiendo que preguntes en la librería si es que tienen un plotter así estos te puedan cortar los stickers y tú fácilmente puedas removerlos y tengas todo listo para pegarlos porque caso contrario vas a tener tú que cortarlos con un cúter y con una tijera que muchísimas veces puede ser algo difícil pero también se puede lograr ahora simplemente quitamos el papel del adhesivo y nos queda alinear el sticker con el cuadrado donde iría la etiqueta dejando un pequeño espacio de cada lado y con muchísima paciencia lo pegamos debes hacer presión desde el centro hacia afuera y luego hacia abajo para no dejar burbujas de aire para terminar ponemos todo en su lugar y nos quedará algo así de verdad que se ve hermoso pasar de esto a esto creo que se ve tan bien como el primer día que fue sacado de su caja y si yo lo pude hacer tú también puedes además estos pequeños merecen amor luego de tantos años de momentos divertidos que nos han dado y para los próximos nuevos momentos que nos harán recobrar toda esa nostalgia ahora vamos con la prueba de fuego ya que lo limpiamos lo restauramos ya está como nuevo funcionará en el gameboy pues vamos a verlo simplemente lo ponemos aquí atrás lo ponemos así y ahí está funcionó no sé si se ve bueno algo se tiene que ver ahí funcionó a la primera vamos a poner que inicie ahí tenemos la música característica a ver si se puede escuchar ahí en mi micrófono se tiene que estar escuchando si el vídeo te gustó pues deja tu like comparte este vídeo con tus amigos que también quieren restaurar juegos de gameboy color suscríbete y dale a la campanita para que te enteres cada vez que suba un nuevo vídeo porque se vienen más de hecho en unos días voy a estar subiendo la restauración de un juego de nintendo 64 como una pequeña pista te digo que si presionas dos veces z o r haces un barrel roll así que se los dejo ahí con esa pista mi nombre es static y nos vemos en un próximo vídeo